Y ahora vamos hasta Catarina, donde se encuentra una pequeña finca de solo dos manzanas de tierra. Un proyecto de agricultura sostenible promovido por la UNAC ha logrado cambiar los hábitos de producción de decenas de miles de pequeños agricultores en todo el país, que desarrollan una actividad amigable con el medio ambiente y producen alimentos más ricos y sanos. Carlos Salinas Maldonado nos cuenta la historia. La lluvia cae esta mañana en Catarina, en la finca El Progreso, dedicada al cultivo de frutas y verduras. La lluvia también alimenta el sistema de cultivo de agua que garantiza la humedad en sus terrenos, incluso en tiempos de sequía. Leonel Calero ha desarrollado un sistema de producción orgánica que protege el suelo. No usa pesticidas ni abonos químicos. Una finca agroecológica que venimos trabajando hace más de 20 años, ¿verdad? La idea es mantener, ¿verdad? O mejorar los suelos con la misma vegetación, digamos, de las plantas. ¿Con cuál idea? Es la integración de mucho cultivo, porque es la mejor forma para mejorar el suelo, porque entre más plantas hay, ¿verdad? Las plantas mezcladas o diversificadas, nosotros obtenemos más un potencial que se llama, digamos, la hojarasca, que normalmente en la naturaleza las plantas caen, ¿verdad? Y eso se viene pudriendo año con año, mejorando la masa, digamos, la biomasa del suelo. Que cuando los productores convencionales, digamos, queman, barran la basura, dejan el suelo descubierto, entonces hay problemas de escorrentía, de erosión y los suelos se vienen empobreciendo. La agricultura orgánica ayuda a mantener el equilibrio de la naturaleza en una de las zonas del Pacífico más pobladas del país, cuyo ecosistema se ha visto fuertemente afectado. Con este proceso agroecológico, nosotros tratamos de mantener ese equilibrio de la naturaleza como tanto plagas, ¿verdad? Porque cuando, porque en los productores convencionales hay más plagas, porque ese equilibrio se rompe y vuelven más resistentes a las plagas. Estos procesos, digamos, de finca agroecológica, tratamos de que el equilibrio y la naturaleza, ¿verdad? La naturaleza juega un papel muy importante donde nosotros vamos a convivir con ellos, pero de tal forma que hagan un poco daño. Calero ha trabajado con el programa Campesino a Campesino, que promueve la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos. Durante más de tres décadas ha apoyado a los pequeños productores para mejorar sus procesos de cultivo. Calero también ha viajado a Sudamérica y a Japón para conocer nuevas técnicas y ahora es un promotor de la agricultura ecológica en Nicaragua. Todo ese proceso de capacitación posteriormente lo eché a andar en la finca para mejorar ciertas, ciertas debilidades que habían en nuestra finca. Y eso ayudó, pues, a, por ejemplo, la erosión de suelo, digamos, comenzamos a hacer conservación de suelo, sembrar, diversificar la finca. Y entramos en un proceso dinámico, digamos, y viéndolo desde el punto de vista de que la familia tenía que sobrevivir a toda costa. Y como la finca mía es un área de pequeña escala, de pequeña superficie, un área de manzana, entonces yo tenía que realmente jugar un papel muy importante en cuanto a la diversidad, digamos, qué es lo que yo quería tener en la finca y cuál era lo más interesante o atractivo para el mercado. Las frutas y verduras producidas por la agricultura agroecológica pueden llegar a ser más grandes que las que se cultivan en procesos industrializados o tradicionales. Aquí llevamos ya 20 años, digamos, que no hemos usado químicos, ¿verdad? Porque creemos que en la naturaleza está todo, ¿verdad? Ahí, ahí, de la naturaleza sacamos los productos para fumigar, digamos, tanto para plagas, ¿verdad? Como para sistemas foliares, ¿verdad? Tenemos, o sea, el campo te da todo ese potencial, toda esa materia prima que algunas veces a otros productores no le dan utilidad y son muy efectivos. Toda la familia Calero trabaja en esta pequeña finca. Cira, la esposa de Lionel, viaja muy temprano a Masaya a vender las frutas y verduras. Yo le vendo al consumidor y también al que revende. Las cosas han ido mejorando porque todo lo que lo vendo es orgánico. Se le saca un poquito más de precio. Y la gente está dispuesta a pagar un poco más de precio por tener un producto orgánico. Sí, porque saben que es un producto sano, que no se van a enfermar, tal vez. Van seguro de lo que van a comer. En estas dos manzanas de tierra, Lionel Calero tiene todo lo que necesita para sacar a su familia adelante. La agricultura orgánica es lo más interesante. Además que la agricultura orgánica, de unir la familia, hace que trabaje también la misma finca y hace que sea también más atractiva. Y se den cuenta que estos tipos de fincas así, agroecológicas y orgánicas, sean más rentables. Por lo cual los hijos no emigran, que eso es lo interesante. Porque cuando nosotros somos productores convencionales, nosotros nunca vamos a demostrar. Y estamos seguros que cualquiera de ellos se lo puede decir. Nunca va a demostrar que su finca va a ser rentable, igual como una finca agroecológica que está bien diversificada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los productores convencionales siembran maíz, frijoles. Ya en época de verano ya no tienen nada que vender. Y si ellos se endeudaron, comenzaron a ir a vender su producción y quedaron nuevamente a brazos cruzados. Sin embargo, una finca agroecológica con mucho cultivo está sacando dinero en invierno, está sacando dinero en verano y todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, eso para mí es muy atractivo y muy interesante. Esta es la historia de Leonel Calero, que forma parte del programa Campesino a Campesino, promovido por la UNAC, que brinda atención a más de 23.000 familias con 2.500 promotores, que además promueven tecnologías de manejo eficiente de agua, reforestación y la seguridad alimentaria en la zona seca del país. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.